Por supuesto que sí, vamos a seguir trabajando firmemente para que llegue a más barrios, para generar, incluso estamos trabajando en el proyecto del Fondo de Desarrollo del Interior, el FDI, para presentar de las obras más importantes del año que llegue a Río Branco, que va a transformar muchos barrios. Y esta es la forma en la que vamos a trabajar. Vamos a seguir respaldando con la canilla abierta y dándole la tranquilidad que no hay ninguno malo ni va a perseguir a nadie ni va a crear impuestos a los más pobres. Al contrario. No me corte, Intendente, que estamos en contacto también telefónico en este momento con Cristian Morel, alcalde del municipio de Río Branco. Sí. A ver si lo escucha. Adelante. Buen día, Marco. Buen día. Buenos días, Marco. Buenos días, Lira. Y buenos días, Intendente. No sé si me escucha bien. ¿Escucha bien, Intendente? Buen día. Sí, buen día. Lo escucho bien. Bien. Sí, sí, estamos escuchando bien, claro. ¿Lo escucha bien? Bien. Hace dos minutos justo, por salir que tengo una consulta y me llamaron para que me pusiera alerta. Y cuando me pusieron alerta dije, bueno, algo raro pasó y estoy a la escucha del programa y no era mi intención salir al aire, pero sí en mi forma de ser y más que no la voy a cambiar jamás. Las manzanas con las manzanas, las naranjas con las naranjas y que no me entreveran las manzanas con las naranjas. Creo que el Intendente ha cometido un error garrafal que nunca le había pasado. La verdad que muy dolido quedo por una cosa que acabo de decir. Muy dolido quedo porque mis charlas con el Intendente son mano a mano, al menos hasta el día de ayer era mano a mano, eran vía WhatsApp, eran vía personal y ha cometido un gran error que no se la voy a llevar. En ningún momento y no hay en ningún lado y que no diga cosas que no son, de mi boca, de mi Facebook, de mis redes sociales, salió algo similar a que el Intendente José de Urramendi fue el que puso esta tasa. Esta tasa no está tampoco hace siete años. Esta tasa está hace cinco años. Y esta tasa de circulación ni la cobramos en el gobierno anterior y lo dejamos bien claro en las redes sociales, bien claro en las redes sociales, que no es algo que haya puesto el Intendente José de Urramendi. Y acaba de decir el Intendente José de Urramendi que es un conco, que está acostumbrado a que digan cosas que no son. Y en esa realidad, aquí se ha equivocado. Nadie ha dicho que el Intendente José de Urramendi fue el que puso esta tasa de circulación. Lo dije en mis redes sociales en el día de ayer. Hace siete años que gobierno y hace siete años que me comprometí con la gente que ni en Yaguarón le van a cobrar a los 200 uruguayos en el censo que hicimos de 200 autos uruguayos que viven del lado de Brasil y no pagan ninguna tasa y que nosotros no teníamos intención de cobrar de este lado. Pero nunca, nunca y ojalá el Intendente se cuente. Dijimos que fue el Intendente que puso. Sí dijimos en un medio de prensa que lo que hizo él fue bajar el precio. Por más que se haya bajado el precio, no estamos de acuerdo en cobrarla. Pero que quede bien claro lo que ya se lo dije al Intendente en un mensaje personal ayer. Nadie dijo ni que el Intendente es malo, ni que el Intendente es un bicho, ni que el Intendente es una persona cerrada, ni que el Intendente anterior daba el balasto que Río Branco quería y el Intendente Juramendi nos puso un límite de 1.300 metros por mes, ni otras cosas que no las voy a traer a la mesa, porque en realidad estoy muy dolido con lo que acaba de decir el Intendente. Entonces el Intendente, ya que utilizó el medio de prensa, le voy a decir, Intendente, nunca se manifestó bajo ningún concepto que usted fue el que puso. Y si quiere lo mire en mis redes sociales, que fue en los últimos cinco años que está la tasa. Nunca se cobró. Si alguien la quiere ir a pagar, bienvenido sea. Pero acá nadie dijo que José Río Branco fue el que puso esta tasa. Y nadie hace política barata. Un abrazo grande, Marco. Bueno, pero no se vaya, no se vaya, no se vaya. No se vaya, no corte. No se vaya, no se vaya. No se ponga nervioso y se vaya. Porque esto no es discutir, simplemente hay que ver lo que genera un gobernante cuando dice algo. Hay que ser coherente con eso. Y está bueno que lo diga públicamente de la forma que lo diga. Que nosotros ni colocamos la tasa ni la llevamos adelante como iniciativa nuestra. Así que está bueno que salgan y reconozcan esto. Pero a veces cuando se genera algún mensaje por redes o en algún medio de prensa que deja entrever, es casi igual a decirlo. Si lo dañé personalmente, no es la intención. Simplemente yo no puedo dejar ni permitir que siempre el malo de la película soy yo y los buenos son los otros. Así que tengo toda la libertad de decirlo. Como se lo he dicho personalmente, que no me gustan esas actitudes porque yo no actúo así y tampoco pretendo que actúen conmigo de esa manera. Así que es eso. Nada más que eso. No es para ponerse nervioso ni dolido porque muchas veces yo he tenido que en la vida política y en diferentes actuaciones, incluso cuando era diputado, de comerme cosas que no me gustan. Y eso es la vida. Para eso estamos los funcionarios públicos. Para que nos gusten algunas cosas que dicen y para que no también. Porque en definitiva somos empleados del pueblo y los sueldos nos paga la gente y tenemos que aguantar los aplausos que nos dan y las críticas que nos dan. Y tenemos que aguantar eso y tiene que ser con calma, sin desesperarnos, sin ponernos nerviosos, que es la forma de gobernar, por lo menos, que nosotros tenemos. Aguantar. Bien. ¿Escuchó? Sí, lo estoy escuchando. Lo que pasa es que escucho en diferido y ya ahora cuando salga lo voy a decir. Creo que el intendente lo que ha dicho, y se lo vuelvo a repetir, si en algún lado hay alguna parte, y por eso es mi molestia y mi dolor, porque en realidad con José, al menos, yo quería tener un trato directo, es que en ningún lado, y le vuelvo a repetir eso, se dejó entrever que yo dije que el intendente. Y en las redes sociales puse bien claro, hace siete años que está la tasa. Ni la cobramos ni la vamos a cobrar. El intendente José Luis Ramírez no era intendente hace siete años. Por eso es que quedé y tenía que salir a explicar algo que no se me puede acusar ni de politiquería barata, ni de politiquería innecesaria, porque creo que hacemos bastante como para tener que andar haciéndole zancadilla y mucho menos un intendente que lo dijo el departamento, que creo que nos dedicamos muchísimo, que dejamos el habla de la cancha como para andar haciéndole zancadilla al intendente y como para andar diciendo cosas que no son mientras el intendente cumpla con Río Branco. ¿Por qué no cumple con Cristian? El intendente no cumple como él mismo lo dice, el público en Río Branco. Cristian y José. Cristian y José. La palabra de mi boca jamás salió de que este intendente había... Estamos pasados de tiempo. Hoy me abro la resolución y a este tiempo muy bien clarito. En los últimos siete años no le hemos cobrado. O sea que en los últimos siete años ya ha estado estatal. Así que... Bien, Cristian. Cristian y señor Cristian, alcalde, intendente de Cerro Largo, José Churramendi, estamos pasados de tiempo. Nos invitamos a que quizás en el día de mañana podamos continuar este diálogo. Ya estamos cerrando el programa Buen Día Ciudad. Buen Día Ciudad. Acá en Mar Rosánimo, gente. Me alegro... Me alegro... Mira, para finalizar... Les agradecemos a ambos la participación en el programa y están invitados para el día de mañana si están de acuerdo y continuar con este diálogo acá en Buen Día Ciudad. Por el momento le agradecemos al señor intendente, al señor alcalde Cristian Morel y a toda la audiencia por habernos acompañado en esta mañanita que se presenta soleada acá en la ciudad de Río Grande. Bueno, muchas gracias Lira y me es bueno que quede aclarado cómo fueron las cosas y yo por mi lado doy terminado y para mí la relación personal que siempre, como les he dicho, con mucho respeto y la funcional va a seguir de la misma manera pero como me tocaron el tema tenía que decir mi parecer pero lo doy por terminado así que es bueno que se aclare de esa manera como lo hizo el alcalde de cómo sucedieron los hechos. Así que un abrazo y a la hora de siempre para ir por ahí.